Bueno chicos, entonces como les estaba comentando, el día de hoy vamos a hacer dos asesorías, ¿verdad? Primero vamos a hacer la que corresponde a patología renal y después vamos a hacer la que corresponde a enfermedades o patologías del aparato reproductor femenino. Ya he visto cómo han salido en este pretest, ya ha estado facilito, ¿sí o no? Como para verlo y decir, esta es, facilísimo. Igualmente los invito a que puedan leer un poquito más el libro porque ya hay cositas mucho más especificadas, así que bueno, ya vamos a iniciar, ¿ya? Para no tardarnos tanto. Listo. Muy bien, entonces vamos a revisar el día de hoy patología renal, ¿no? Vamos a darle un vistazo así a grandes rasgos porque son bastantes las enfermedades que tenemos que ver, pero de todas las que han visto en teoría, me imagino, aquí les traigo las que probablemente les vayan a preguntar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver glomerulopatías, las enfermedades tubular intersticiales, la uropatía obstructiva, las nefropatías quísticas, que de esas dudo mucho que les pregunten, pero podría ser. Y definitivamente les van a venir de neoplasias renales, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con las glomerulopatías. Pero para eso, un poquito, mejor sale. Primero hay que saber cuáles son los mecanismos de lesión glomerular, ¿ya? Aquí los tenemos. Primero hay que saber que hay dos formas por las cuales nuestro glomérulo se puede lastimar, ¿ya? Dos formas. Primero, debido al depósito de anticuerpos. Y segundo, mediante una reacción inmunitaria mediada por células, ¿ya? Entonces, con respecto a la reacción inmunitaria, ¿no? Hecha por células, ¿dónde están? Principalmente lo que vamos a tener son todas estas, ¿ya? Las plaquetas, los macrófagos, las células mesangeales y los linfocitos T, ¿no? Todos estos van a actuar o pueden actuar para dañar nuestro glomérulo, ¿sí? ¿Cómo? Produciendo oxidantes, citoquinas, quimiocinas, proteasas, factores de crecimiento, óxido nítrico, entre otros, ¿ya? Y de igual manera, los depósitos de anticuerpos, que son mediante principalmente inmunocomplejos. Ustedes ya deben saber qué es un inmunocomplejo, ¿no? Un inmunocomplejo es un anticuerpo unido a su antígeno, ¿no? Ese es un inmunocomplejo. Entonces, estos inmunocomplejos van a activar el complemento, como podemos observar acá. Y, bueno, el complemento va a encargarse de recolectar neutrófilos o de ejercer también una acción que lastime el epitelio al mesangio o al endotelio, ¿ya? Y de igualmente los citotóxicos, ¿no? Pero, bueno, esa es otra historia. No estamos hablando principalmente de los inmunocomplejos y de las células, ¿no? Entonces, lo que quiero que se lleven de esta gráfica es esto principalmente, ¿no? Que el glomérulo se puede dañar debido a reacción inmunitaria de estas cuatro tipos de células, ¿no? De las plaquetas, de los macrófagos, de las células mesangiales, de los lipocitos. Incluso a los neutrófilos, como podemos observar acá. O mediante el depósito de anticuerpos, ¿ya? Entonces, aquí no hay quimiocinas o citoquinas específicas que medien el daño. No, ¿ya? Estos son los principales agentes que van a causar daño a nuestro glomérulo. Ahora, vamos a tener dos formas por las cuales los anticuerpos pueden dañar al glomérulo, ¿ya? Uno es mediante los anticuerpos o inmunocomplejos circulantes. Y otra es una acción o reacción in situ, ¿ya? Es bastante sencillo de entender. No se mareen mucho. Ustedes saben, pues, que nuestra sangre viaja por todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en el depósito de inmunocomplejos, lo que va a pasar es que los inmunocomplejos, es decir, el anticuerpo con su antígeno, ya están unidos desde antes, ¿no? Y ya unidos viajan por toda nuestra sangre hasta llegar al riñón y ahí se depositan, ¿no? En el endotelio. No, son depósitos subendoteliales. Ahí se van a depositar nuestros inmunocomplejos. Ese es en el mecanismo de depósito de anticuerpos circulantes. Ya, o sea, ya tenemos nosotros nuestros inmunocomplejos armados que han estado viajando por toda la sangre hasta llegar al glomérulo. Y se depositan subendotelialmente, ¿no? Después tenemos, esto no lo vamos a ver ya, el Heyman es historia de otro cuento, no lo vamos a ver hoy día. Lo que sí vamos a ver es el ejemplo de los anticuerpos antimembrana basada en glomerular, ¿no? O anti-MVG. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos que van a encontrarse en la membrana basada en glomerular, ¿ya? Y lo que pasa en el mecanismo in situ es que nuestro antígeno ya se va a encontrar aquí, ¿ya? Nuestro antígeno ya se encuentra en el riñón. Y lo que va a viajar por nuestra sangre van a ser los anticuerpos, ¿no? Entonces, estos anticuerpos que viajan por toda nuestra sangre están libres, no tienen su antígeno, solamente son el anticuerpo. Viajan por toda nuestra sangre hasta llegar al riñón. Y en el mismo riñón es en donde se forma el inmunocomplejo. ¿Por qué? Porque es en el riñón en donde el anticuerpo se encuentra con el antígeno de antimembrana basada glomerular y ahí se unen, ¿no? Ahí se unen y es ahí en donde forman el inmunocomplejo, ¿ya? En la membrana basada glomerular. Casi siempre es ahí, ¿ya? Entonces, esos son los dos mecanismos más importantes por los cuales se va a desarrollar una glomerulopatía por depósito de anticuerpos, ¿ya? Entonces, el depósito de anticuerpos puede ser circulante en donde se depositan los inmunocomplejos o puede ser in situ en donde los anticuerpos viajan en toda nuestra sangre hasta encontrarse, pues, con los antígenos que se encuentran ahí mismo en el riñón y se unen, ¿ya? Entonces, llévense eso de este diapositivo. Ahora sí, ustedes ya también estoy segura que saben cuál es la diferencia de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, pero igualmente vamos a verlo porque es parte importante de las glomerulopatías, ¿no? Entonces, tenemos a nuestro querido síndrome nefrótico. Ustedes ya saben cuáles son las características de síndrome nefrótico, cuáles son los criterios para decir que es un síndrome nefrótico, ¿no? ¿Cuáles son? Primero, hay que saber lo que es el síndrome nefrótico, ¿no? Que es una glomerulopatía que se debe principalmente al aumento de la permeabilidad capilar glomerular, ¿no? Entonces, aumenta la permeabilidad, Entonces, debido a que aumenta la permeabilidad, nuestro riñón deja pasar a la orina estructuras más grandes como las proteínas, como la albúmina, ¿no? A diferencia de síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es básicamente una inflamación, ¿no? Un colapso de la luz capilar debido a una inflamación. Entonces, para que entiendan un poco en el síndrome nefrótico, ustedes saben que es un tamizador, ¿no? O un colador. Y le digo tamizador porque, bueno, yo tamizo ahí la harina. Este, un colador tiene sus rejillas en donde pasan partículas muy delgaditas, ¿no? Como les dije, ¿no? Como la harina. Entonces, pero, ¿qué pasa si yo a mi colador lo quemo y le hago un hueco grandote? Entonces, ya no va a pasar solo la harina, ¿no? Puede pasar la harina, puede pasar mantequilla, puede pasar, este, no sé, bola más grande de harina, ¿no? Entonces, no va a pasar, perdón, va a pasar, van a pasar partículas más grandes. Y lo mismo pasa con el síndrome nefrótico, ¿no? Se malogra o se daña la permeabilidad. Entonces, partículas más grandes como proteínas pasan. Proteínas que no deberían pasar o deberían pasar muy poco, ¿ya? Entonces, gracias a eso vamos a tener nuestros criterios, ¿no? Que es principalmente proteinuria. ¿Por qué? Porque las proteínas pasan, ¿verdad? Proteínuria más de 3.5 gramos en 24 horas. Ese es el rango nefrótico, ¿no? Rango nefrótico. Debido a que hay una gran pérdida de proteínas por nuestro rango nefrótico, por nuestra proteinuria, entonces va a haber una hipoalbuminemia en nuestra sangre, ¿no? O sea, perdemos proteínas y como perdemos proteínas, esto se ve reflejado en nuestros niveles séricos de albúmina, ¿no? O de proteínas, ¿no? Entonces, nuestra albúmina va a estar en menos de 3 gramos por decilitro, ¿no? A eso se le llama hipoalbuminemia. Otra cosa es que debido a la pérdida de proteínas, lo que va a causar esto es un disbalance entre las presiones hidrostática y oncótica, ¿no? Entonces, al haber una disminución de la presión oncótica, esto hace propenso al paciente a desarrollar edema, ¿no? A que haya depósito de agua en otras zonas por este disbalance. Entonces, tenemos también la presencia de edema, pero es un edema importante, ¿ya? Es un edema... Cuando hablamos de edema generalizado, se le llama anasarca. Entonces, podemos encontrar hasta una anasarca en el paciente por esta pérdida importante de proteínas, ¿ya? Y esto se suele acompañar también de dislipidemia y lipiduria, ¿no? Dislipidemia, que son los valores altos de colesterol en la sangre, ¿no? Y lipiduria, que es la presencia de lípidos en la sangre, ¿no? Perdón, lípidos en la orina. Entonces, ¿por qué hay varios lípidos en la orina? O porque hay bastante cantidad de lípidos en la orina. Primero, porque se acompaña de dislipidemia, ¿no? Hay una alta cantidad de colesterol, de lípidos. Y segundo, porque nuestro colador, que es el riñón, se ha malogrado y como les mencioné antes, deja pasar partículas más grandes, ¿no? Y efectivamente también pasan los lípidos, ¿no? Y después tenemos a nuestro síndrome nefrítico, que es casi lo contrario, casi lo contrario a nuestro síndrome nefrótico, ¿ya? En este caso, va a haber una proteinuria, sí, pero en rango no nefrótico, ¿no? Es una proteinuria de menos de 3.5 gramos por 24 horas, ¿no? Es decir, es una proteinuria en rango no nefrótico. Ahora, también va a haber oliguria. ¿A qué nos referimos con oliguria? Nos referimos con oliguria a una disminución de la cantidad de orina. O sea, si lo que normalmente hacemos de orina es de un litro, por ejemplo, es de un litro, la oliguria es menos de 500 mililitros, ¿ya? O sea, es menos de lo normal, orinar menos de lo normal. A eso se le llama oliguria. Y anuria es cuando, pues, ya no hay orina, ¿no? Entonces, el síndrome nefrótico se caracteriza por la oliguria de menos de 500 mililitros o 500 cc por día, ¿no? Y esto ha aumentado con el deterioro de la función renal. Otra cosa que vamos a ver en el síndrome nefrítico, pero no vemos en el síndrome nefrótico, acuérdense, es la hematuria, ¿ya? Esta hematuria puede ser macroscópica, es decir, mientras nosotros vamos al baño vemos que nuestra orina sale roja. O puede ser microscópica, en donde nuestra orina, así a primera vista, sale normal, con una coloración normal, pero vista al microscopio, lo que vamos a ver van a ser hematíes, ¿no? Esa es la hematuria microscópica. Y, bueno, el síndrome nefrótico se acompaña también de hipertensión arterial. Y como aquí no hay una gran pérdida de proteínas, vamos a tener edema, sí, pero aún no vamos a tener un edema grave como si lo teníamos en nuestro síndrome nefrótico, ¿no? Es básicamente un edema leve. Estas son las diferencias, ya para hacerles recordar un poco, de síndrome nefrídico y síndrome nefrótico. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Una imagen ejemplo, en donde vemos acá el aumento de la permeabilidad capilar glomerular, ¿no? Debido a que hay un aumento en la permeabilidad, entonces permite que moléculas más grandes pasen, ¿no? Pasen, 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 por eso están acá las flechitas. Y en nuestro síndrome nefrótico hay algo que ha dañado acá, ¿no? La luz capilar que hace que hay una inflamación y un colapso, ¿no? De la luz capilar. Entonces, ese es nuestro síndrome nefrótico. Debido a que hay un daño, una inflamación, es por eso que podemos ver hematuria en muchas ocasiones, ¿no? Ya, esos son los dos. Y acá tengo una imagen que los va a ayudar. Básicamente son como triadas para que nunca se olviden. ¿Verdad? Perdón, ¿dónde está? Aquí. Las triadas, ¿ya? Las triadas de cada uno. Esta triada de hipoalbuminemia, edema y proteinuria es la triada de síndrome nefrótico. Y la triada de síndrome nefrítico es hematuria, hipertensión arterial y edema. ¿Ya? Si se acuerdan de esas triadas en la clínica del paciente, cuando les ven el examen, lo que sea, se van a acordar y van a poder diferenciarlo. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Síndrome nefrótico, proteinuria, edema, hipoalbuminemia, síndrome nefrítico, hematuria, hipertensión arterial y edema. Recuerden también que el edema en el síndrome nefrótico es mucho más fuerte que el edema que en el síndrome nefrítico. Si en el síndrome nefrítico el edema llega hasta los dos tercios de las piernas, por ejemplo, en el síndrome nefrótico llega hasta el muslo, el edema, incluso puede llegar hasta la carita o puede llegar incluso hasta un edema generalizado, como ya les comenté, edema generalizado o anasarca. Muy bien, ahora vamos a ver algunas enfermedades glomerulares que presentan síndrome nefrótico. La primera es la enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos es una glomerulopatía que es muy fácil de identificar. De hecho, generalmente se da en niños. Es la glomerulopatía más común en niños y se caracteriza... Ahorita lo vamos a ver igual, ¿no? Acá está. Entonces, es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los niños, ¿ya? Debido a que su nombre indica que es de cambios mínimos, es básicamente porque es realmente de cambios mínimos. Lo único que cambia son los podositos, ¿ya? Y eso vamos a ver en un rato. Debido a que este cambio es mínimo, es completamente reversible, ¿no? Los niños pueden tenerlo, pero se recuperan casi al 100%. Y hay ausencia de depósitos de inmunocomplejos, ¿ya? O sea, aquí no hay... No es una glomerulopatía porque hayan inmunocomplejos, ¿ya? O sea, generalmente las edades de referencia de esta enfermedad es entre los 2 a 6 años aproximadamente y se cree que esta enfermedad está asociada a una base inmunitaria, ¿ya? Se cree. No están 100% seguros, pero se cree. ¿Por qué razones? Aquí tenemos ya las razones. Primero, porque generalmente se han registrado la presencia de esta enfermedad de cambios mínimos después de que los niños han pasado por una infección viral y o que se han vacunado, ¿no? Entonces, días después de haberse vacunado o de haber tenido un resfriado, ¿no? Ha aparecido esta enfermedad de cambios mínimos. Entonces, otra característica que puede indicar base inmunitaria es que esta enfermedad se trata muy bien con corticoides y los niños tienen una muy buena respuesta a los corticoides. Y recuerden que los corticoides, si bien sirven también como antiinflamatorios, en dosis más altas, los corticoides son inmunosupresores, ¿ya? Entonces, por esa razón también se cree que podrían indicar una base inmunitaria. Y, bueno, también pues está la asociación a atopía de esta enfermedad en donde hay niños pues que han tenido rinitis alérgica, por ejemplo, y también han presentado la enfermedad de cambios mínimos. ¿Cómo vemos nosotros la enfermedad de cambios mínimos? Realmente esta es la más fácil, así que creo que se van a recontra acordar, ¿ya? Este es nuestro glomérulo y, bueno, al microscopio óptico y aquí al microscopio electrónico, ¿ya? En las glomérulopatías se utiliza bastante lo que es el microscopio electrónico, ¿ya? Pero ustedes saben que vivimos en Perú, así que, pues nosotros, pues no hay forma de que lo podamos usar, ¿no? Pero así dice la teoría, ¿no? Que morfológicamente en el microscopio óptico, que es el que tenemos nosotros en la facultad, vamos a poder observar un glomérulo completamente normal, ¿ya? Un glomérulo completamente normal, con unas membranas basales normales, pero en el microscopio electrónico lo que vamos a ver son el borramiento de podocitos. Entonces, si tenemos un glomérulo normal visto al microscopio óptico, pero en el microscopio electrónico vemos borramiento de podocitos, la enfermedad por cambios mínimos ya tocó la puerta y dijo soy yo, ¿ok? Entonces, ya. Entonces, básicamente ese es el diagnóstico. Teóricamente, ¿no? Teóricamente ese es el diagnóstico. Muy bien, ahora vamos a hablar de la gloméruloesclerosis focal y segmentaria, ¿ya? Casi al contrario de la glomérulo nefritis, perdón, glomérulo, perdón, la enfermedad de cambios mínimos, la gloméruloesclerosis focal y segmentaria es la principal causa de síndrome nefrótico, pero en adultos, ¿ya? Pero es en adultos en Estados Unidos. En el mundo no se comenta mucho, pero en Estados Unidos es la principal causa de síndrome nefrótico. Esta enfermedad puede tener un inicio agudo o también puede tener un inicio subagudo y lo que caracteriza esta enfermedad es que vamos a encontrar proteinuria, pero en rango no nefrótico, ¿ya? Es decir, la proteinuria no va a subir de 3.5 gramos en 24 horas, ¿ya? Tenemos algunas enfermedades que nos van a causar la gloméruloesclerosis focal y segmentaria, es por eso que hice este cuadrito para que puedan recordarla bien, ¿ya? Primero, la gloméruloesclerosis focal y segmentaria puede presentarse como una enfermedad primaria, es decir, como una enfermedad sin asociación a otro tipo de enfermedades en otra parte de nuestro cuerpo y apareciendo únicamente como una alteración del riñón, única, ¿ya? A eso se refiere con enfermedad primaria, que ha salido del riñón y se ha provocado netamente en el riñón. A esta se le llama gloméruloesclerosis focal y segmentaria idiopática, ¿ya? Pero también está asociada a otras enfermedades, como por ejemplo el VIH y el consumo de heroína, ¿sí? Y ahora también puede aparecer por la cicatrización de lesiones necrosantes, como lo puede pasar en la nefropatía por inmunoglobulina A, que vamos a ver más adelante esta enfermedad también, o puede producirse debido a una respuesta adaptativa del cuerpo a que quiten un riñón, por ejemplo, ¿no? Cuando hay ablación renal, es decir, cuando quirúrgicamente se ha quitado uno de los dos riñones, cuando hay agenesia renal, ustedes ya saben que es agenesia, ¿no? Cuando congénitamente no tenemos riñón, o puede ser debida a una nefropatía por reflujo, si no me equivoco, esta fue pregunta del año pasado del examen, o del anteaño pasado, no recuerdo, pero fue pregunta, ¿ya? Entonces, la glomerulosclerosis focal y segmentaria tiene proteinuria en rango no nefrótico y se puede asociar a una nefropatía por reflujo, ¿ya? ¿Cómo vamos a ver la morfología de la glomerulosclerosis focal y segmentaria? Así, ¿ya? Primero hay que saber cómo distribuir nosotros los nombres de las lesiones, ¿ya? En primer lugar, vamos a tener... Ay, no sé, es que es más fácil dibujar, pero ya... Igualmente aquí vamos a tenerlo, ¿ya? Primero lo que vamos a ver es el borramiento difuso de los podocitos. Aquí en la glomerulosclerosis focal y segmentaria también vamos a ver borramiento difuso de podocitos, ¿ya? Déjame señalar de una vez todo para poder explicarles. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos... Miren, acá tenemos tres glomerulos, ¿no? Uno, dos, tres glomerulos, ¿ya? Entonces, de estos tres glomerulos, uno está dañado, ¿no? Esta es la zona dañada, esta es la zona con esclerosis, ¿no? Porque se llama glomerulo esclerosis, entonces hay esclerosis del glomerulo, ¿ya? Entonces, en este glomerulo tenemos aquí esclerosis, ¿no? Pero este es el único glomerulo que está afectado. Estos dos están sanitos, tranquilos, ¿ya? Cuando se afecta una parte de todos los glomerulos, se le llama focal. Cuando están afectados todos los glomerulos, se le llama global, ¿ya? Global, todos los glomerulos, focal, una parte de los glomerulos. Y vemos aquí, por ejemplo, todo nuestro glomerulo. Y que de todo nuestro glomerulo, solamente una parte presenta esclerosis. Cuando solo una parte de nuestro glomerulo presenta esclerosis, a eso se le llama segmentario, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la esclerosis se encuentra en todo nuestro glomerulo, se le llama difuso, ¿ya? Entonces, la glomerulo esclerosis focal y segmentaria se llama así porque es esclerosis del glomerulo focal, porque afecta a una parte de todos los glomerulos, y segmentaria porque de todo el glomerulo solo se esclerosa una parte, ¿ok? Entonces, tengan eso en mente y ya con eso sacan también las enfermedades, glomerulo esclerosis focal y segmentaria, y ya está. ¿Entendieron eso? Chévere. ¿Ya? Ahora nuestra siguiente enfermedad es la nefropatía membranosa. Con respecto a la nefropatía membranosa, acá tenemos los datos más importantes para que ustedes puedan repasarlos. Igual no les digo que no lean el libro, pero acá tenemos lo más específico de esta enfermedad, ¿ya? Primero, es una respuesta autoinmune que se da en la misma membrana basal, es decir, vamos a tener una reacción in situ, que es de la que estábamos viendo antes, ¿no? Ya no es por anticuerpos circulantes, sino que es una reacción in situ de los anticuerpos con los antígenos endógenos de la membrana basal glomerular, ¿ya? Generalmente vamos a encontrar un autoantígeno ahí y nuestro autoantígeno ahí va a ser el receptor de la fosfolipasa A2, ¿ya? Ese va a ser el autoantígeno que se va a unir con nuestro, este, nuestra inmunoglobulina para formar el inmunocomplejo ahí mismo en el riñón, ¿ya? Entonces, el 75% de todos los casos de nefropatía membranosa son primarios, es decir, se desencadenan o se provocan o se encuentran en el mismo riñón y no son causados por una enfermedad afuera del riñón, por ejemplo, ¿no? Hay enfermedades renales que no nacen en el mismo riñón, sino que son partes de enfermedades sistémicas, como por ejemplo el lupus. El lupus no daña, o sea, es una enfermedad autoinmunitaria, sí, pero daña diferentes órganos. Puede dañar corazón, puede dañar riñones, puede dañar pulmón. El lupus principalmente es una de las enfermedades que causa más serocitis, ¿no? O sea, derrames pleurales, derrames, peritonitis, perdón, peritonitis, ¿no? Este, derrame, asitis, ¿no? Entonces, este, cuando es, cuando hablamos de otra enfermedad que no es en el mismo órgano del que estamos hablando, se le llama secundario. En este caso, el 75% son primarios, por lo que esta nefropatía membranosa en el 75% de los casos es de origen netamente renal, ¿ya? Y cuando se trata de una nefropatía secundaria, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, puede ser debido a fármacos, ¿ya? A la presencia o a la ingesta, más bien dicho, de algunos fármacos. También puede ser por la presencia de algunos tumores malignos, justamente lo que se estaba comentando, el lupus, ¿ya? El lupus también puede causarnos una nefropatía membranosa de forma secundaria, algunas infecciones, ¿no? Y otros trastornos autoinmunitarios, aparte del lupus, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver en esta nefropatía membranosa, lo tenemos acá, ¿ya? Este es un resumen bastante interesante, vamos a verlo, ¿ya? Aquí, lo que vamos a poder observar, principalmente, primero, es que como hemos estado viendo en todas estas enfermedades, hay borramiento de podocitos, ¿ya? Y hay depósitos electrodensos que se marcan con esta flechita, ¿ya? Eso es lo que vemos en el microscopio electrónico. En el microscopio óptico, lo que vamos a ver es el engrosamiento difuso de las paredes capilares, ¿ya? Ya. Entonces, lo que vamos a observar acá es el engrosamiento de las paredes capilares, como podemos observar acá, ¿no? También vamos a poder observar espículas, ¿ya? Espículas que no se observan bien acá porque creo que ya no se puede hacer más aumento, pero ustedes ya saben bien qué son las espículas, ¿no? Espículas. Con respecto a la inmunohistoquímica, lo que vamos a ver es depósitos de IgG, ya todo lo que se ha marcado de verde, que vendrían a ser los capilares, no todo lo que se ha marcado de verde es porque ahí se encuentran depósitos de inmunoglobulina G. Y como podemos observar acá, lo que vemos es el epitelio con nuestros podocitos borrados, ¿no? Como podemos ver acá, la presencia de depósitos subepiteliales y la presencia de una membrana basal engrosada, ¿no? Como podemos observar acá, una membrana basal engrosada. Sí, en esta parte principalmente, ¿no? Listo. Entonces, esta es la nefropatía membranosa. Y ya para terminar con el síndrome nefrótico y comenzar con el síndrome nefrítico, vamos a hablar de la glomérula nefritis membrano proliferativa, ¿ya? Son de dos tipos. Y... Membrano proliferativa, ya como les estaba comentando, son de dos tipos. El primer tipo se caracteriza principalmente por la presencia, primero, de depósitos electrodensos subepiteliales, y segundo, porque va a haber participación del complemento, sí, pero casi nula. En cambio, en el tipo 2, sí vamos a encontrar una amplia participación del complemento. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ya, entonces, en el tipo 1, la reacción para el daño del glomérulo se da principalmente por el mecanismo de inmunocomplejos circulantes, ¿ya? Inmunocomplejos circulantes. Ya no in situ, como vimos anteriormente, sino circulantes. Entonces, como les estaba comentando, vamos a encontrar depósitos subendoteliales de estos inmunocomplejos circulantes. Vamos a ver también la presencia de inmunoglobulina G. Va a estar mediado por inmunoglobulina G. Este inmunocomplejo es por la inmunoglobulina G. Y vamos a encontrar también la participación del complemento, como C3, C1Q, C4, pero principalmente C3. Y el complemento, si bien participa, participa poco, ¿ya? Y después tenemos al de tipo 2. El de tipo 2 es más llamado enfermedad por depósitos densos, ¿ya? Como podemos observar acá. Que es, no sé cómo explicarles. Básicamente podría ser considerada como otra enfermedad, pero, pues, lo ponen aquí mismo, como, pues, la glomerulonefritis, membrana poliferativa. Porque también existe una enfermedad llamada enfermedad por depósitos densos, ¿no? Pero esta se incluiría en el tipo 2 de la glomerulonefritis membrana proliferativa, ¿ya? Entonces, va a suceder que hay una excesiva activación del complemento, especialmente de C3, ¿ya? C3 se activa excesivamente y eso es lo que va a producir esta glomerulonefritis del tipo 2, ¿ya? Como les comenté, principalmente el tipo 2 es mediado casi netamente por el complemento, no por inmunocomplejos. No como en el tipo 1, que es por inmunocomplejos principalmente y puede ayudarse del complemento C3, ¿ya? En cambio, el tipo 2 solamente es del complemento, no hay un complemento. ¿Cómo se ve? Se ve de esta forma, ¿ya? Lo que vamos a ver principalmente es esto. Primero, un aumento de la matriz mesangial, como podemos observar acá. Tanto así que vamos a poder ver el signo de los rieles del tren, que lo podemos ver por acá, ¿ya? Se le ve como una... O sea, se le dice signos de rieles de tren debido a que el aumento de la matriz mesangial hace que haya un engrosamiento, ¿ya? Un engrosamiento de la membrana basada glomerular y hace que se vea como una doble membrana. Y esa doble membrana pues asimila a los rieles del tren y entonces por eso se le llama de esa forma, ¿ya? Entonces, hay engrosamiento de la membrana basada glomerular por la proliferación de células mesangiales, ¿no? Por aumento también de la matriz mesangial, como podemos observar por aquí. Y hay una proliferación endocapilar, como podemos observar también por acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver principalmente en la glomerulonefritis membrano proliferativo. Ahora, hay un colapso en algunas ocasiones. A ver, este es un dato que no les comenté anteriormente, pero es importante también que lo sepan con respecto a la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y es que hay una variante, ¿ya? La glomerulosclerosis focal y segmentaria tiene una variante que se le denomina glomerulopatía colapsante. Ya, y esta glomerulopatía colapsante es característica del VIH. O sea, no característica, pero la podemos ver en un paciente o en pacientes que tienen VIH. Y lo que vamos a poder observar es una retracción o un colapso de todo el ovillo del glomerulonefritis focal y segmentaria que no les comenté, pero ahí les suelto el dato porque es importante igualmente, ¿ya? Entonces, ya, a ver, glomerulonefritis. Ya, hemos terminado con todas las glomerulopatías que corresponden al síndrome nefrótico. Ahora vamos a pasar a las que corresponden al síndrome nefrítico, ¿no? Al síndrome nefrítico. Primero, iniciando con la ya conocida glomerulonefritis posestreptococica, ¿ya? No hay muchos datos acá, porque principalmente yo los voy a mencionar, ¿ya? La glomerulonefritis posestreptococica se da principalmente por el contagio del estreptococo, ¿no? Entonces, el estreptococo ingresa principalmente, esto se da en niños, ¿ya? Esto se da principalmente en niños. En donde generalmente van a venir porque el niñito está como edematoso, pero no edematoso o grande, porque es un síndrome nefrítico, ¿no? Sino un edema de los piecitos que pueden llegar hasta los tobillos, hasta la mitad de la pierna. Pierna, no muslo, mitad de la pierna. Y la mamá viene y les dice, doctor, ¿sabe qué? Mi hijo está de esta forma, está un poco decaído, ha tenido fiebre hace una semana. Y ¿sabe qué, doctor? He visto también que cuando hace su pipí parece Coca-Cola. O sea, cuando el niño orina, ya sea en el baño, en su pañal, la orina es súper, súper, súper oscura. Tanto así que parece Coca-Cola o té. Ya siempre van a mencionar, ¿no? Parece té o parece Coca-Cola. Es un niño que ha tenido fiebre ya hace una semana. Ya puedes ir pensando que puede ser una glomerulonefrítica post-estreptococica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver principalmente en la glomerulonefrítica post-estreptococica? Primero, debido a que esta es una inflamación, debido a una infección, ustedes saben que cuando hay una infección hay un aumento, pues, de las células inflamatorias o células inmunes también, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver principalmente, ¿ya? Este es un glomeruloneormal. Ay, déjeme poner mi puntero. Ya. Ya, entonces... Ay, seguro. Ya, bueno, no importa. Ya. Este es un glomeruloneormal, como podemos observar, ¿no? La membrana basal, los capilares, las células mesangiales, ¿no? Normal. Y este, este es un glomerulo que está pasando por una glomerulonefrítica post-estreptococica, ¿ya? Lo que vamos a resaltar y lo que es más resaltante aquí es la cantidad de células excesivas que hay en la luz capilar, ¿no? Debido a la infección principalmente, ¿no? Debido a la infección por esta bacteria, ¿no? Por el estreptococo. Entonces, debido a la hipercelularidad que tiene este glomerulo, vamos a ver que el glomerulo también aumenta de tamaño, como podemos ver acá, ¿no? Este es un glomerulo normal y este es un glomerulo patológico gigante, está grandote. Vemos también la infiltración de leucocitos acá, ¿no? Todos los puntitos, como de este color, vasófilos morados, vienen a ser los neutrófilos que se han infiltrado. Lo que vamos a ver también es edema e inflamación del intersticio, que no se puede observar muy bien acá, pero por aquí tal vez un poco de edema. Y la presencia de túbulos con cilindros hemáticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, como les mencioné, en el síndrome nefrítico suele haber hematuria, ya sea macroscópica o microscópica, ¿no? Bueno, pero, entonces este es un glomerulo normal, como ya les había dicho, y este es un glomerulo con hipercelularidad. Aquí lo que vamos a ver principalmente es la joroba subepitelial, esta de acá, la joroba subepitelial, ¿ya? Que es debido a la presencia de complejos antígeno-anticuerpo que se depositan de forma subepitelial, ¿no? Y aquí es depósito de inmunohistoquímica, estamos viendo acá, el depósito de inmunoglobulina G con el complemento inmunoglobulina M, en caso sea, pues, agudo en el mesángeno. No, generalmente estas infecciones de igual manera son agudas y aparecen de forma aguda, no suelen quedarse. El pregunta, ¿el niño se recupera completamente de la glomerulonefrítica posoestriptococica? Sí, 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 sí se recupera, la verdad es que sí. Ahora, como ya les comenté también, vamos a ver nefropatía por IGEA. TEMPORCAS, IGEA, CASI. A escala mundial, la nefropatía por inmunoglobulina es la glomerulonefrítica más común, ¿ya? Y como su nombre lo dice, o sea, no es necesario tampoco ser un gran conocedor para saber que la nefropatía por IGEA es causado porque hay IGEA, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que el IGEA se deposita de forma excesiva en el mesangio y eso causa hematuria repetición. Y eso es lo que se denomina nefropatía por IGEA, así de facilita, así de simple, además, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver principalmente son estas tres características, ¿ya? El ensanchamiento mesangial, la proliferación endocapilar y la ausencia de componentes del complemento. Ya, entonces, acá, por ejemplo, vemos proliferación del mesangio, ¿no? De varias células mesangiales que han proliferado. Y aquí, lo que podemos ver también a la inmunohistoquímica es IGEA, ¿verdad? IGEA, IGEA en el mesangio. Y es el mismo glomerulo, por si acaso. Solamente que este de acá es al microscopio óptico y este es con ayuda de inmunohistoquímica, ¿no? Y bueno, eso es. Ahora vamos a hablar también de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta es más un síndrome clínico, ¿ya? No es que sea una glomerulopatía per se o algo que cause una glomerulopatía. No, es un síndrome clínico. Y son de tres tipos, ¿ya? Esto creo que es lo más resumido que se los puedo dejar, ¿ya? El tipo 1 de la glomerulonefritis rápidamente progresiva es debido a anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿ya? Entonces, en la membrana basal glomerular lo que vamos a encontrar son depósitos de IGEG y complemento, ¿no? Especialmente C3, ¿ya? Ahora, la membrana basal de los alveolos también resulta que son muy similares, ¿ya? La membrana basal de los riñones es muy similar a la que se encuentra en los alveolos. Entonces, cuando los anticuerpos antimembrana basal glomerular afectan el riñón, pero también afectan los alveolos porque son muy parecidas, ¿no? Los componentes y, bueno, el antígeno, el antígeno que se encuentra ahí. Cuando hay esta reacción cruzada, es decir, cuando estos anticuerpos se confunden y también atacan a la membrana basal de los alveolos, a esto se le llama síndrome de Goetz-Patur, ¿ya? Síndrome de Goetz-Patur. Después tenemos al tipo 2, que es básicamente por depósito de inmunocomplejos, ¿ya? Suele ser una complicación, ¿no? De cualquier nefritis que esté causada por inmunocomplejos. Y lo que vamos a ver aquí es que en el ovillo glomerular va a haber una entrada de linfocitos y una proliferación de las células mesangiales, ¿ya? Y en el tipo 3 no hay ni anticuerpos antimembrana basal glomerular ni inmunocomplejos, ¿ya? Lo que sí va a haber es asociación a los ANCA. Y ustedes saben que los ANCA están estrechamente relacionados con el lupus, ¿no? Entonces vamos a encontrar esta asociación de ANCA y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y lo que vamos a ver también son componentes de una vasculitis sistémica. Ojo, los ANCA no solamente son de lupus, ¿ya? Los ANCA también se pueden encontrar en vasculitis, en menor medida, pero sí se pueden encontrar. Entonces, generalmente el tipo 3 está relacionada con enfermedades autoinmunitarias sistémicas, ¿ya? Autoinmunitarias sistémicas. Repasando otra vez, tipo 1, anticuerpos antimembrana basal glomerular. No lo mencioné, pero aquí es por anticuerpos circulantes, ¿no? Anticuerpos circulantes llegan y hacen una reacción con la membrana basal de los alveolos. Y eso se le llama síndrome de Gotspatur, o si no, llegan a la membrana basal glomerular de los glomérulos. Y ahí, pues, ocasiona este cuadro de glomérulonefritis rápidamente progresiva. El tipo 2 es por el depósito de inmunocomplejos. Es decir, los inmunocomplejos ya han estado formados previamente y solamente vienen y se depositan, ¿no? En los riñones. Acompañado de una proliferación celular, ¿no? Y entrada de linfocitos dentro del ovillo glomerular. Aquí acuérdense que esto, este anticuerpos antimembrana basal glomerular, es una reacción in situ, tipo 1, tipo 2, depósito de inmunocomplejos, ¿no? Y el tipo 3, pues, está asociado a enfermedades autoinmunes, ¿ya? Acá es básicamente lo mismo, ¿no? El tipo 1, para que lo estudien, el tipo 1, que es de anticuerpos antimembrana basal glomerular, va a estar limitado al riñón, ¿ya? Generalmente. Y si no, y si hay una reacción, ¿cómo se...? Acá está. Ya una reacción cruzada con los pulmones, es el síndrome de Godspot. Tipo 2, por inmunocomplejos, puede ser idiopático, puede ser por una glomerular nefritis posinfecciosa, una nefritis lúpica, que es, bueno, del lupus, ¿no? Una enfermedad autoinmune. Púrpura de shnolein geno, que también es autoinmune. Nefropatía IGA, que también es autoinmune, y etcétera, ¿no? Y el tipo 3, pausa inmunitaria, asociada a ANCA, lupus, idiopática, a la granulomatosis con polivasculitis, es decir, la afectación vascular de diferentes vasos, ¿no? O polivasculitis micrófrica. Y se va a ver de esta manera. Ustedes van a reconocerla al toque. ¿Por qué? Porque la glomerular nefritis rápidamente progresiva se caracteriza por la presencia de semilunas, ¿ya? Semilunas en el glomérulo. ¿Dónde podemos ver esto, no? Así. Acá. Y acá está nuestra semiluna, ¿no? Semilunas. Ya está. Esas son las semilunas. ¿Ya? Y también vemos, pues, a nuestro ovillo colapsado. Este es nuestro ovillo, ¿no? Colapsado. Este es en el microscopio óptico. En el microscopio electrónico lo que vamos a ver es un arrugamiento y rupturas focales, como podemos observar acá, ¿no? Una ruptura focal y acá un arrugamiento de la membrana vasaglomerular. Este es un resumen, básicamente, ¿ya? Si quieren lo leen, pueden utilizarlo también para sus estudios, ¿no? Igualmente, este en el libro, como les comenté, acá hay un mega resumen de todo lo que hemos visto, de lo más importante, ¿ya? Muy bien, hemos terminado con las enfermedades glomerulares, así que vamos a continuar con las enfermedades tubulointersticiales. Aquí creo que sí, ya no me dio tiempo de hacerles el efecto que me gusta, así que vamos a ir de frente. ¿Ya? Entonces, tenemos la llamada lesión o necrosis tubular aguda. Ambos son sinónimos, podemos llamarlos de ambas formas. Lesión tubular aguda o necrosis tubular aguda. Es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda, ¿ya? En esta vamos a encontrar lesiones netamente de la célula tubular. Y puede estar causada, no siempre, pero puede estar causada por trastornos del flujo sanguíneo, ¿ya? De hecho, esa es su causa más frecuente. Ahora, nosotros, vamos a explicar aquí un poco de la patogenia, ¿ya? Hay dos formas, en realidad, de patogenia, ¿no? Porque tenemos a la isquémica y a la tóxica. La tóxica va a ser, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por fármacos ingeridos que van a producir una lesión tubular. O puede ser causada por isquemia, en donde hay bajo flujo sanguíneo o vasoconstricción que hace que no llegue suficiente sangre a las células tubulares y eso hace que haya una lesión tubular, ¿no? Entonces, la lesión tubular provoca una pérdida tubular retrógrada, pero también hace que, pues, las células se descamen y también puede ocasionar una inflamación intersticial, ¿no? Cuando hay una pérdida tubular retrógrada, hay una reducción de la diuresis. Cuando la célula se descama, puede causar obstrucción y al final esta obstrucción puede terminar en una reducción de la diuresis también, porque obstruye. O si no, esta obstrucción, en conjunto con una inflamación intersticial, puede producir una tasa de filtración glomerular o un filtrado glomerular disminuido, ¿no? Entonces, estos son los dos tipos que yo les estaba comentando, ¿no? El tipo isquémico, que es porque no llega suficiente sangre o no hay suficiente perfusión del riñón, y el tipo tóxico. El tipo tóxico es principalmente, por ejemplo, perdón, al consumo de fármacos, que en un momento vamos a ver. Lo que caracteriza al tipo isquémico es que las lesiones son parcheadas, ¿no? Entonces, a ver, acá tenemos el tubulo colector, tubulo contorneo distal, tubulo contorneo proximal, este es el glomerulo, ¿no? No, glomerulo, tubulo contorneo proximal, asa de Henle, tubulo contorneo distal, tubulo colector o asa colector, ¿no? Las lesiones en el tipo isquémico van a ser parcheadas, ¿no? O sea, algunas lesiones van a estar cerca del ovillo, otras lesiones van a estar cerca del tubulo contorneo proximal, otras van a estar cerca del asa de Henle, de otros van a estar, bueno, principalmente en esas, ¿no? No se daña mucho el tubulo contorneo distal, principalmente ahí. Pero son lesiones discontinuas, que aparecen en diferentes partes. En cambio, las de tipo tóxico no son lesiones parcheadas, como veíamos acá en el tipo isquémico, sino es una única lesión y larga, ¿no? Continua todo esto, ¿no? Acá, por ejemplo, está dañando casi todo el tubulo contorneo proximal. Entonces, esa es la diferencia. Pregunta, acá hay cilindros, ¿no? Esto, de este color nos señala la presencia de cilindros. Los cilindros que mencionan acá son los llamados cilindros de Tam Horsfall, que los vamos a ver igualmente, ¿no? Que se encuentran a partir del asa de Henle ascendente, principalmente en el tubulo contorneo distal, ¿no? Como podemos observar acá. Principalmente en el tubulo contorneo distal. Entonces, con respecto a la lesión isquémica, vamos a poder observar, por ejemplo, que es debido, o se da, o lo que vamos a encontrar es principalmente una necrosis epitelial tubular focal. Focal, tubular, porque bueno, acá vemos, ¿no? Focales chiquitas parcheadas. Hay oclusión de las luces tubulares debido a la presencia de cilindros, porque bueno, debido a que hay isquemia, aquí estábamos viendo, ¿no? Hay isquemia, lesión tubular, células descamadas, obstrucción, ¿no? Y bueno, también vamos a encontrar la proteína de Tam Horsfall. En la lesión tóxica, vamos a ver qué se da principalmente a nivel de los tubulos contorneados proximales, ¿ya? La necrosis tubular puede ser inespecífica, pero generalmente puede tener también, pues, una etiología determinada, dependiendo de que también hagamos la anamnesis, y una intoxicación, ¿no? Puede ser debido a que nosotros, así, al ver al paciente, veamos, ¿no? Este es intoxicado con algo, hay que revisarlo, ¿ya? Y después tenemos a los llamados cilindros de Tam Horsfall, ¿ya? Que son cilindros, y así lo plantea el libro, y probablemente así les pregunten a ustedes en su examen, cilindros y alinos eosinófilos, ¿ya? Este cilindro de Tam Horsfall es considerado una glucoproteína urinaria que se segregan en las ramas gruesas ascendentes de, bueno, la rama gruesa ascendente del asa de Henle y en los tubulos distales, como les estaba comentando, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a esto. Ahora vamos a ver por acá. Entonces, en la nefritis tubula intersticial, a ver, Efraín, ya bueno. Uno de los fármacos, vamos a mencionar uno de los más importantes, son los aminoglicósidos, ¿ya? Los aminoglucósidos son, ustedes ya conocen, ¿no? Son antibióticos que en este caso nos van a provocar necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda puede ser, tiene causas prerrenales, renales y porrenales, ¿ya? De las prerrenales, tenemos principalmente la poca perfusión y también la presencia o la ingesta de fármacos que van a dañar nuestro riñón. Aunque eso puede ser considerado renal. Renal porque ocurre ahí, ahí mismo, ¿no? Listo. Entonces, hablando ahora de la nefritis tubula intersticial, básicamente se trata de lesiones inflamatorias de los túbulos y también del intersticio, en donde la principal manifestación va a ser la asoemia, ¿ya? Tenemos dos tipos, la aguda y la crónica. La nefritis tubula intersticial aguda se va a caracterizar porque su inicio es rapidísimo y lo que vamos a ver es un edema, edema intersticial que puede tener infiltrado de leucocitos y puede tener necrosis tubular, ¿no? Mientras que en la crónica vamos a encontrar más infiltrado de tipo mononuclear, en cambio, en la aguda no es infiltrado leucocítico que son principalmente células polimórfonucleares. En el crónico vamos a ver principalmente infiltrado mononuclear con la presencia de fibrosis intersticial y la presencia de una atrofia tubular diseminada, ¿ya? Entonces, esta enfermedad se va a distinguir de las glomerulopatías principalmente porque hay ausencia de síndrome nefrítico y también ausencia de síndrome nefrótico y es porque hay defectos en lo que es la función tubular, ¿ya? Aquí tenemos un cuadrito en donde nos están describiendo todas las causas de nefritis tubular intersticial, ¿no? Por ejemplo, piel o nefritis aguda o piel o nefritis crónica, algunos fármacos, ¿no? Analgésicos, metales pesados, puede ser nefrocalcinosis, nefropactía, por oxalato o nefriopatía hipocotasémica, puede ser por obstrucción crónica de las vías urinarias, por ejemplo, también que puede ser causado por cálculos renales, ¿no? O cálculos que han pasado al ureter o, bueno, obstrucción crónica, ¿no? De las vías urinarias. También puede ser por este hiperplasia benigna de próstata, neoplasias como el mieloma múltiple. Ya ustedes también deben conocer el mieloma múltiple. De hecho, hay igualmente lo vamos a ver para el final, porque en el final vamos a hablar sobre el mieloma múltiple. No les quiero adelantar muchas cosas, ¿no? Pero lo que vamos a ver en el mieloma múltiple van a ser estos cilindros de cadenas ligeras que se manifiestan como la proteína de Benz-Jones, que sirve también para el diagnóstico de mieloma múltiple. También vamos a ver reacciones inmunitarias, ¿no? Como el síndrome de Sjogren o un rechazo en un trasplante, vasculopatías y, bueno, de causas misceláneas, ¿no? Ahora vamos a hablar de la famosísima pielonefritis aguda. Yo estoy segura también que ustedes deben ser unos capos en la pielonefritis aguda. Para decirles que la pielonefritis aguda es básicamente una infección aguda del parénquima renal, del riñón, ¿ya? Del riñón. O sea, es una infección de las vías urinarias altas. No confundirse con una ITU porque si bien una ITU es una infección del tracto urinario, el tracto urinario generalmente se hace referente al tracto urinario bajo. Este es alto, este es riñón, ¿ya? Entonces, en la patogenia tenemos... Uy, un ratito. Y ahora sí. Mi batería se estaba muriendo, creo. O no sé. Ah, un ratito. Un ratito. Un ratito. Gracias. Listo. Seguimos. Ya. Por acá. Ya. Entonces, como les estaba comentando, hay dos formas por las cuales puede suceder esta pironefritis aguda. Primero, y la más común, es por una infección ascendente, ya por una contaminación de la uretra, por algunas secreciones que pueden haber a nivel del perine, por una mala higiene, por ejemplo, o porque hay algunos agentes, bueno, hay algunas personas que no se limpian bien allí. Entonces, el material fecal que queda ahí puede estar en contacto, en el caso de las mujeres, obviamente, en contacto con la vagina y también la uretra, por estar por continuidad, porque está muy cerquita. Entonces, eso puede hacer o provocar que haya una pironefritis por una infección ascendente, principalmente. Los agentes habituales que van a participar de esta infección ascendente son estos tres, ya, E. coli, protus y enterobacter. Entonces, qué casualidad que estas tres también se encuentran, pues, en el colon, ¿no? Y las heces en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, el más frecuente de estos tres va a ser la E. coli, ¿no? La E. coli es el principal agente patógeno que nos va a causar la pironefritis aguda, que eso ustedes me imaginan que ya lo debían saber, ¿no? Mientras que en la infección hematógena es, por ejemplo, cuando tenemos un foco extrarenal, una infección por afuera de nuestros riñones, que puede ser, por ejemplo, no sé, pues, una celulitis, una infección, una reumonía, lo que sea, este, que mediante vía hematógena va a llegar hasta los riñones, ¿no? Y en los riñones nos va a causar la pironefritis aguda, ¿no? En la infección hematógena los agentes más habituales son el estafilococo y también la E. coli, ¿no? El estafilo, que generalmente se encuentra en nuestra piel, pero no solo en nuestra piel, ¿no? Pero generalmente se encuentra en nuestra piel y puede ser agente causal de muchas infecciones cutáneas, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, ¿no? La vía hematógena es mediante la sangre, porque, bueno, las arterias renales salen directamente de la aorta. Entonces, bueno, pues, por la sangre estos agentes llegan hasta los riñones. Mientras que en la infección ascendente van subiendo, colonizando poquito a poquito la uretra, la vejiga, los ureteres, y que ayudados por el reflejo, reflujo vésico ureteral algunas veces, pueden hacer que suban hasta llegar a los riñones, ¿no? Es por eso también que es importante hacer una relación entre la presencia de reflujo vésico ureteral con pielonefritis aguda, ¿no? ¿Por qué razón? No solo con la pielonefritis aguda, sino con la pielonefritis crónica, porque la parte de la patogenia de la pielonefritis crónica va a verse involucrado el reflujo vésico ureteral, ¿ya? Y eso también puede ser causa de una insuficiencia renal, ¿no? Aguda. Correcto. Aguda, principalmente. Entonces, acá tenemos la infección ascendente, ¿no? Que es la colonización bacteriana. Estas entran a la vejiga y por acción del reflujo vésico ureteral, que pueden tener algunos pacientes, llega. Y dentro del riñón también hay reflujo intrarrenal y, bueno, hace que se diseminio todo el riñón, ¿no? ¿Cómo vamos a ver nosotros a la pielonefritis aguda? Macroscópicamente hablando, estos van a ser nuestros riñones. Así no deben verse, ¿ya? Los riñones, la parte de afuera, ¿no? De los riñones, la parte extranera, los riñones es lisa y brillante. En cambio, acá podemos ver un contorno un poco irregular, ¿no? Con zonas blancas, grisáceas, como las podemos observar por acá, ¿no? En algunas ocasiones también podemos encontrar abscesos focales, ¿no? Pero delimitados. Y, bueno, de esa forma se ve la macroscopía y la microscopía. Lo que vamos a ver principalmente es la presencia de infiltrado neutrofílico agudo, ¿no? Esto es importante y quiero que lo lean, ¿ya? Porque si yo lo explico también vamos a tardar mucho tiempo. Es parte de las complicaciones. Tres complicaciones importantísimas en la pielonefritis aguda, necrosis papilar, pionefrosis papilar, perdón, necrosis papilar, pionefrosis y absceso perinéfrico, ¿ya? Ahora vamos a hablar de esta pielonefritis crónica, ¿no? En la pielonefritis crónica, a diferencia de la aguda, lo que vamos a ver es cicatrización. Cicatrización, ya no, ya no, ¿cómo les dije? Esto, grisáceo, abscesos, abscesos, ¿no? Ya no vamos a ver tanto abscesos, sino lo que vamos a ver son cicatrización. Ya, cicatrización que afecta tanto a los cálices como a la pelvis renal, ¿ya? En la pielonefritis crónica suele haber también una afectación pielocalicial, ¿ya? Esta afectación pielocalicial se encuentra tanto en la pielonefritis crónica como en la nefropatía por analgésicos, ¿ya? Parte de la patogenia de la pielonefritis crónica es lo que les estaba diciendo, ¿no? La nefropatía por reflujo, ¿ya? O una pielonefritis crónica obstructiva, ¿no? Que puede deberse a la presencia de cálbumos, ¿ya? Con respecto a la morfología, como podemos observar acá, teóricamente el riñón es así, ¿no? Brillante y liso, pero acá no está liso, solo está brillante. Entonces, acá vamos a ver cicatrices, como podemos observar acá, ¿no? Como pequeñas depresiones, esas son las cicatrices. Y la presencia de atrofia de nuestro riñón debido a la pérdida de pápilas, ¿no? Como podemos observar acá, hay pérdida de pápilas, casi no hay, no se distingue. Macroscópicamente, microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Tiroidización. Ustedes saben cómo es un folículo tiroideo, ¿no? Tenemos el coloide y alrededor del coloide tenemos células cúbicas, ¿no? Básicamente, la tiroidización es que parte del parenquima renal se vuelva o se asimile o se asemeje a la tiroides, ¿no? Es por eso que acá, por ejemplo, estos depósitos eosinófilos, no, eosinófilos, bueno, es una mezcla. Bueno, estos rosados parecen, se asemejan mucho al color del coloide, ¿no? Entonces, se le llama tiroidización porque hace que se parezca un poco a lo que veríamos nosotros según la tiroides, ¿no? También tenemos la presencia de inflamación intersticial crónica, ¿no? Que acá no se ve muy bien porque está a un aumento muy pequeño. Y también, pues, la presencia de cicatrices, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la presencia de una cicatriz por acá. Y tenemos también, esto fue pregunta de examen de hace un año, creo, o del año pasado, que es de la nefritis intersticial inducida por fármacos. Que acá no hay mucho que decir, ¿no? Es la inflamación intersticial que ha sido producida por la ingesta de ciertos fármacos, como, por ejemplo, la ampicilina o la meticilina, fármacos como la rifampicina que sirve para tratar este, bueno, la ampicilina, meticilina, ya saben, son penicilinas, ¿no? Este, para tratar infecciones, la rifampicina. También es un antibiótico que se utiliza principalmente para la TBC, las tíacidas que son, este, diuréticos principalmente. Principalmente los AINES, que son analgésicos, ¿no? Este, antiinflamatorios, perdón, antiinflamatorios, no esteroideos. El aeropurinol, la simetidina, todos estos están implicados en la nefritis inducida por fármacos, ¿no? Y morfológicamente lo que vamos a encontrar va a ser infiltrado de eosinófilos y mononucleares. Las nefropatías quísticas, dudo mucho que les vengan, pero vamos a explicarlas de forma rápida, ¿ya? Tenemos tres, el quiste, el quiste simple, que va a ser un hallazgo bastante frecuente en muchas ocasiones, la nefropatía poliquística autosómica dominante, que es la del adulto, y la nefropatía poliquística autosómica recesiva, que es de la infancia. Esas tres vamos a ver. El quiste simple, deben saber que es benigno, generalmente tiene un diámetro de hasta 5 centímetros, son traslúcidos porque tienen agua, y en la ecografía se va a ver, pues, como una lesión circular anecogénica, porque tiene agua, ¿no? Macroscópicamente lo que vamos a ver es una membrana lisa, ¿no? De color gris brillante, en donde el contenido de este quiste generalmente es contenido líquido, ¿no? Agua, generalmente. Como ya vimos, como ya les comenté, en la ecografía lo que vamos a ver es una lesión circular anecogénica. Anecogénica, no hipoecogénica, anecogénica, ya. Porque a mí una vez me preguntaron, ¿es en diagnóstico por imágenes? Ni siquiera acá. En diagnóstico por imágenes sí, pues hipoecogénica, pero es anecogénica. Pero ya. Ah, y lo que vamos a ver en la membrana, ya. Esta es una imagen de la membrana, ¿no? Lo que viene a ser la membrana del quiste, en donde podemos observar que está compuesta por células cúbicas o aplanadas. Muy bien, ahora vamos a pasar a explicar estas dos de forma rápida, porque es bastante sencillo. Ya tenemos a la nefropatía poliquística autosómica dominante. La autosómica dominante es del adulto y la autosómica recesiva es del niño o del infante, ya. Es hereditaria. Y lo que vamos a ver son múltiples quistes en los dos riñones y destrucción del parenquima renal. Como hay destrucción del parenquima renal, evidentemente, más adelante va a haber insuficiencia renal, ¿no? Entonces, aquí tenemos que se debe generalmente a una mutación, ¿no? De la polisistina 1, 2, o la fibrosistina, que hace que haya una alteración, ¿no? De los cilios tubulares, y una alteración del flujo del calcio. Y, finalmente, que haya una alteración del crecimiento y de la diferenciación del epitelio tubular. Esto, finalmente, termina en una matriz extracelular anómala, proliferación celular y secreción de líquido. Estos tres trabajan en conjunto para que se forme, pum, un quiste, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver principalmente es esto, ¿ya? Miren qué febrilla, ¿no? Mucha máquina, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver es la presencia de múltiples quistes, tanto por fuera como por dentro. Es decir, tanto en la cerosa, por así decirlo, la zona externa del riñón, como en el parénquima. Porque, como podemos observar acá, el parénquima está completamente enquistado. Casi no hay parénquima. Más es quiste que parénquima. O sea, hay un poco de riñón y tu quiste. Es gigantísimo, ¿ya? Bueno, esta es básicamente la del adulto, ¿no? Y esta es la del niño. La del niño tiene diversas variantes, dependiendo de cuándo se presentan, ¿no? La perinatal, la neonatal, la del lactante y la juvenil, ¿ya? Y generalmente suele asociarse a lesiones hepáticas, como fibrosis periportal, fibrosis hepática congénita, hipertensión portal o esplenomegalia, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en la morfología, los quistes se encuentran en la corteza, ¿no? En la corteza, que es todo esto, la corteza, y en la médula renal, ¿no? Debido a la presencia de estos múltiples quistes en estas zonas, se dice que tiene un aspecto de esponja, porque parece una esponjita, ¿no? Pero, a diferencia del del adulto, externamente, que el adulto se ve hasta las caigüas, porque tiene un montón de quistes, externamente, el del niño se va a ver normal, es decir, vamos a ver un riñón liso, normal, tranquilo, ¿no? Por afuera, pero lo cortamos por adentro, es una eugrasia, ¿ya? Esa es la del niño. Ojo, esta va con aumento del tamaño y acá también, ¿ya? Los dos van con aumento del tamaño del riñón, ¿ya? ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a explicar la uropatía obstructiva, que ustedes también ya la deben conocer de lejos. Muy bien, ya saben las partes del riñón, así que no voy a explicar eso. Ustedes ya saben por aquí un poco de anatomía. A ver, ustedes saben que un cálculo renal puede ubicarse en diversas zonas. La uropatía obstructiva, ojo, no es solamente por cálculos, pero los cálculos son un componente bastante importante de la uropatía obstructiva, porque generalmente va a ser la causa más común de la uropatía obstructiva, ¿ya? A nivel de la pelvis, todo lo que lo puede obstruir son estos de acá. Los cálculos, que nunca van a faltar realmente, los cálculos, los tumores, o una estenosis ureteropélvica, ¿no? Ahora, acá en el ureter, hay dos formas de que se comprima, ¿ya? Una forma intrínseca y una forma extrínseca. Intrínseca, cuando es dentro del ureter, y dentro del ureter hay una obstrucción, como, o vayan los cálculos, como tumores, como coágulos, como papilas, o la inflamación que hace que se cierre, ¿no? Se obstruya. O extrínsecas, que pueden ser este ureter comprimido por el embarazo, ¿no? O por tumores de cuello uterino, por ejemplo, ¿no? O una fibrosis retroperitoneal. Ahora, en la vejiga, también los cálculos pueden generar obstrucción. Como les dije, los cálculos nunca van a faltar, ¿no? Tumores, o puede ser por una vejiga neurogénica. En la uretra puede haber estenosis, o tumores, pero es muy raro. Y una causa, otra causa, de hecho, importante, muy importante, en la uropatía obstructiva, es la hiperplasia venina de próstata, ¿no? Bueno, principalmente esa, ¿no? El carcinoma de próstata no tanto, porque el carcinoma no genera mucha obstrucción. El cáncer de próstata no genera mucha obstrucción. Lo que causa más obstrucción es la hiperplasia de próstata. Una prostatitis, por el aumento del tamaño, por la inflamación, también podría causar una obstrucción, pero la causa más común de obstrucción en patología prostática va a ser la hiperplasia prostática venina. Como consecuencia de la uropatía obstructiva, vamos a tener la hidronefrosis, es por eso que acá le jala una flecha. Es la hidronefrosis, que como pueden ver acá, es un riñón más grande, pero es un riñón con menos parénquima. ¿Ya? Se le dice hidronefrosis porque, debido a la obstrucción que ha habido a cualquiera de estos, se ha ido acumulando en la orina, ¿no? Se ha ido acumulando en la orina a tal punto de que nos deformó el riñón, hay una menor cantidad de parénquima en el riñón, pero el riñón es más grande. ¿Ya? Entonces acá lo tenemos, ¿no? Dilatación de la pelvis renal y cálices que se asocian a una atrofia progresiva del riñón. ¿Sí? Esa es la uropatía obstructiva, así de simple, así de facilito. Y después tenemos a la uroliteasis, ¿ya? O sea, puede darse la uroliteasis tanto en hombres como en mujeres. ¿Sí? Pero es más común en varones. ¿Ya? La edad de inicio suele ser entre los 20 y 30 años y las manifestaciones de la uroliteasis pueden ser incluso hasta más adelante. Pero la edad de inicio es entre los 20 y 30 años. Puede haber predisposición familiar, ¿no? Es decir, mi abuelito tuvo uroliteasis, mi papá tiene una uroliteasis, lo más probable es que si yo no me cudo y sigo comiendo así cualquier cosa y no tomo suficiente agua, entonces pues también voy a desarrollar uroliteasis, ¿no? Acá tenemos una tabla también para que vean los diferentes tipos de litiasis renal, ¿ya? Acá como podemos ver, tenemos, y acá nos separan a tres, ¿no? Los cálculos de oxalato y fosfato de calcio, los cálculos de fosfato de amonio y magnesio y los cálculos de ácido úrico y también pues de cistina, pero casi no vamos a ver eso, estos tres principalmente. De estos tres, los más comunes son los de oxalato y fosfato de calcio. Miren, porcentaje del total 70, ¿ya? Generalmente estos cálculos de oxalato en su gran mayoría se van a formar debido a que hay una hipercalciuria idiopática, ¿ya? Otro porcentaje es pues de hipercalciuria, porque hay hipercalciuria e hipercalcemia, por hiperoxaluria, etcétera, ¿no? Los de fosfato de amonio y magnesio o también llamados los cálculos de estrubita también pueden aparecer, no son tan comunes como los de oxalato o fosfato de calcio, pero sí pueden aparecer y están asociados principalmente a la presencia de infecciones. ¿Por qué? Porque dentro del cálculo, o sea, el cálculo para formarse utiliza de base a una infección, ¿ya? Entonces, estos cálculos, los de estrubita, se asocian a infecciones. Entonces, acá son estos dos puntos que quiero que recuerden de este cuadro. Primero, el tipo de cálculo más frecuente, oxalato de calcio, y los cálculos de estrubita relacionados a infecciones. Y así se ve, ¿no? Miren, este es el riñón que está partido a la mitad y aquí podemos observar un gran cumulto de cálculos, ¿no? Un cálculo que está impactado en la pelvis renal. Y ya para terminar con riñón, vamos a hacer neoplasias del riñón, ¿ya? Vamos a hablar primero del oncocitoma. El oncocitoma es un tumor bastante benigno que encierra al 10% de todos los tumores renales y se asocia a cambios genéticos, ¿ya? Lo que vamos a ver principalmente macroscópicamente es a este tumor, ¿no? A nuestro oncocitoma de color marrón claro o caoba. Que va a aparecer en forma de una cicatriz de estrella, ¿no? Una cicatriz estrellada central. Como podemos observar acá. Esa es la morfología macroscópica. La morfología microscópica es la presencia de un citoplasma de osinófilos. Por eso que aquí se ve rosadito, rosadito, rosadito todo. Y la presencia de núcleos chiquititos y redonditos, ¿no? Los núcleos chiquititos y redonditos son estas cosas, este, moraditas, chiquititas, puntitos chiquititos. Ese es nuestro oncocitoma. ¿Que les puede venir? Sí les puede venir. Pero más les va a venir de carcinoma de células renales. ¿Ya? Tiene tres variantes. Y para eso, mejor hago esto. Tiene tres variantes. Ya. La más común de estas tres variantes va a ser el tipo células claras. ¿Ya? Lo que vamos a encontrar en el células claras va a ser un epitelio tubular. Que es, bueno, a ver. Va a crecer este tipo, este tipo de carcinoma. El tipo células claras. Va a crecer principalmente en el epitelio tubular proximal. Y lo que vamos a encontrar son células claras. Por eso se llama tipo células claras. Células claras con un citoplasma granular que pueden estar rodeadas. Perdón, que pueden ser redondeadas o pueden tener forma poligonal y tienen tendencia a invadir la vena renal. Como tienen esta tendencia debido a... Claro, porque tienen esta tendencia a invadir la vena renal. Una de las principales o más bien dicho el lugar más propenso a que el carcinoma de células renales se disemine es al pulmón. ¿Ya? Por anatomía, ¿no? Un poco. Eso es básicamente, ¿no? Después tenemos al tipo papilar que se va a ubicar a diferencia del tipo células claras en el túbulo contorneado distal. ¿Ya? Y vamos a encontrar células cúbicas que también pueden ser cilíndricas y lo que vamos a ver en el tipo papilar son la presencia de los cuerpos o células de zamoma. ¿Ya? Células de zamoma. Eso creo que fue una pregunta. Otra pregunta, Isabel. Vamos a encontrar también células espumosas intersticiales y puede ser multifocal, ¿no? Este carcinoma, este tipo de carcinoma y o bilateral. ¿Ya? ¿Ya? No, entonces la última variable, la variante, perdón, del carcinoma de células renales es del tipo cromófobo en donde vamos a poder ver células eosinófilas con la presencia de halos perinucleares que no se ven bien así, pero a ver, voy a hacer una... Ahí está. Este es el núcleo haloperinuclear, ¿no? Núcleo haloperinuclear. Núcleo haloperinuclear. Y así. Esos son los halos perinucleares. ¿Ya? Muy bien. Esos son los tres tipos de cáncer de células renales. Y con eso hemos terminado con renal. ¿Sí? Lo que sí o sí deben repasar y estas son mis recomendaciones. En síndrome nefrótico, por favor, repasen las características, los criterios y las enfermedades asociadas al síndrome nefrótico, es decir, las glomerulopatías que presentan síndrome nefrótico, las que hemos visto, ¿no? Cambios mínimos, esclerosis, glomerulosclerosis focal y segmentaria, todas esas. De igual manera para el síndrome nefrótico, porque alguna de esas glomerulopatías sí o sí les va a venir. A mí me vino de glomerulosclerosis focal y segmentaria, el de las semilunas, y uno más que no recuerdo, pero me vino. Y ustedes con más razón porque su examen va a ser de 40 preguntas. pielonefritis y así les va a venir. Aguda y crónica, lean, estudien, uropatía obstructiva también probablemente, el germen más común, muchas veces viene, no solamente en los exámenes parciales al final, sino en las preguntas de los pasos, ¿no? La patogenia de la uropatía obstructiva, es decir, qué enfermedades pueden causar esta uropatía obstructiva, ¿no? Y los tipos de cálculos, ya que se relacionan, y la forma de los cálculos, y el color de los cálculos, que no lo mencioné porque si no me toma mucho tiempo, ¿ya? Y si tienen tiempo, busquen cómo se forman cada uno de los cálculos. Y después el cáncer o carcinoma de células renales, ¿no? Los tipos, especialmente el de células claras, y a dónde dan metástasis, que eso es lo que ya les mencioné, ¿no? Que dan más metástasis al pulmón, porque eso fue pregunta de examen anteriormente. Y así que es bueno que lo tengan en cuenta, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Porque si no, entonces, a ver un ratito, ya. Entonces, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, descansemos un ratito. Ya, genial. Si todo está claro, entonces vamos a parar acá.